Ha pasado un año desde que, debido a un virus, pasamos de esta situación a esta otra. De un día para otro, a muchos de nosotros nos confinaron por primera vez en nuestras casas. Por las mismas fechas, los expertos en sanidad y la administración se dieron cuenta de que las mascarillas serían necesarias para afrontar esta nueva situación. Las autoridades de todo el mundo comenzaron de repente a comprar y a pedir una mayor producción de mascarillas, creando un gran revuelo. Esa necesidad de mascarillas también llegó a nuestra comunidad y con ella un gran reto para el Centro de Investigación Aplicada de Formación Profesional de Euskadi, Técnica. Plantearon este gran reto de proporcionar material sanitario, mascarillas quirúrgicas, pues a tantas personas que estaban trabajando en los hospitales y que no tenían un medio para protegerse. Alumnos, profesores e investigadores empezaron a trabajar a contrarreloj para sacar adelante el encargo que les llegó desde el Gobierno Vasco. Un año más tarde, el centro tiene en marcha un laboratorio textil dedicado a la investigación, diseño y producción de máscaras. El proceso ha sido largo. Han aprendido mucho de aquellos inicios de urgencia. Nosotros empezamos haciendo un proceso de ingeniería inversa, de tratar de comparar diferentes mascarillas que en su momento se vendían en el mercado, en las farmacias. Entonces, al despegarla, nos dimos cuenta que estaba compuesta de tres capas. Una exterior, la azulita, una intermedia, que es el filtro, y una interior. Nos dimos cuenta que estaban compuestas por lo que se llama tejido no tejido. Es un material muy diferente a lo que conocemos como material textil. Al principio, la única manera de investigar y conocer el interior de las mascarillas fue mediante microscopios ópticos. En la sala de microscopía se dieron cuenta de las propiedades y peculiaridades de estos tejidos. Vemos que, efectivamente, los materiales textiles tienen unos tamaños de poro muy, muy grandes y, además, están formados por una capa. Mientras que los materiales de las mascarillas, el tejido no tejido, están formadas por una serie de marañas de los filamentos que se unen desordenadamente formando capas y esas capas se termosellan. Ante las dificultades para acceder a este material, el reto fue buscarlo en Euskadi. La red de técnica fue imprescindible para poner en marcha el proyecto. Debido a la relación que tenemos de los centros de formación profesional con las empresas, nos acordamos que había una empresa aquí en Amézqueta, que se llama Papelera de Alar, que había puesto en marcha una máquina que fabricaba toallitas dispersables. El producto de la empresa Aralar tenía como componente principal la celulosa obtenida de la madera. Los investigadores pensaron que el material también podía ser utilizado como filtro de la mascarilla y comenzaron las pruebas. También se realizaron varios prototipos. Este es un resumen de todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Cómo empezamos analizando y viendo distintos materiales para fabricar el filtro o la capa intermedia de la mascarilla. Ha habido un montón de ensayo y error. Esto no sale bien a la primera. Esto es investigación. Y bueno, pues menos mal que al final hemos conseguido, por ejemplo, de nuestro encargo inicial, que era fabricar mascarillas quirúrgicas tipo 2R, pues conseguimos dar con el filtro, con la capa intermedia. Y gracias a eso, la fábrica Wolfratés de Vergara está fabricando ya 28 millones de mascarillas al mes. A partir de los prototipos y las pruebas realizadas, el laboratorio textil ha creado y producido diferentes tipos de máscaras, todos con un objetivo en común, la sostenibilidad. Hemos tratado de incorporar esos materiales que reduzcan ese impacto ambiental que estamos generando hoy día en la sociedad, tanto en el proceso productivo de la elaboración de los materiales, porque el filtro que estamos utilizando y que hemos utilizado en nuestras mascarillas, es un material que nos da la naturaleza. Ese objetivo se extiende a toda la gama de productos elaborados en el laboratorio. Han creado, por ejemplo, batas, gorros o guantes hechos para el personal sanitario con material biodegradable. También se está trabajando para producir mascarillas transparentes o con forma de red eficaces. En este proyecto, Técnica ha conseguido aunar el trabajo de diferentes áreas y colectivos con una intención, la de dar una aplicación y un sentido a la tarea de investigación e innovación. Permite, a través de entornos estratégicos, realizar esa innovación aplicada, esa investigación que nosotros hacemos en muchos laboratorios y en muchos centros, para que, como ha pasado en este proyecto de las mascarillas, todo ese conocimiento se transfiera al sector, al sector empresarial, que nuestros alumnos, alumnas de formación profesional, estén preparados en esas nuevas disciplinas que necesitan y que demandan las empresas en la actualidad. Las mascarillas necesitan ser verificadas para su comercialización. Para conseguir la homologación, deben superar tres tipos de test o ensayos. El respiratorio, el de la resistencia a las salpicaduras y el de la eficiencia frente a las bacterias. Según los resultados obtenidos en estos ensayos, las mascarillas pueden ser de un tipo u otro. Según cuál sea la calificación, el valor o la nota que obtengamos en cada uno de los ensayos que acabamos de mencionar, tendremos esa clasificación de mascarillas y tanto las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas higiénicas tienen que testificar que han superado estos ensayos pertinentes. Existe un único laboratorio acreditado a nivel estatal. El objetivo de técnica es poder realizar este proceso de homologación en el País Vasco. Para ello, ha adquirido los dispositivos necesarios para realizar estas pruebas. La entidad que acredita los laboratorios a nivel nacional es el ENAC. Entonces, estamos en un proceso donde nuestro objetivo es, por lo menos, tener aquí los equipos, la tecnología que permita validar. Esta es una cámara climática, ¿vale? Entonces, todas las pruebas que tenemos que hacer, primero lo que tenemos que ponerlas es dentro para que alcancen una determinada temperatura y grado de humedad. Y después de, por lo menos, cuatro horas, ya están listas las muestras para empezar con los distintos ensayos. Esta es la máquina de respirabilidad. Esta máquina, lo que hacemos es colocar la mascarilla y medir en cinco posiciones diferentes cuál es la diferencia entre presión entre el aire que entra y el que sale. Tenemos unas posiciones, o sea, ya tenemos marcados en la parte superior, parte central, parte inferior. Vas cerrando, esto se cierra, son unas mordazas, y le insuflas un aire. Entonces, son diez segundos que está pasando aire y lo que mide es la diferencia. Esta es la máquina que hace la prueba de resistencia a las salpicaduras que necesitan pasar las mascarillas quirúrgicas tipo 2R. Lo que hacemos en esta máquina es añadir sangre sintética a un tanque que tiene aquí. Y después la máquina expulsa esa sangre a una velocidad determinada y también un volumen determinado. Y esa sangre choca contra la parte frontal de las mascarillas que tendrían los médicos. Lo que tenemos que ver es que no sobrepasa la parte interna de la mascarilla y así no estaría en contacto con la piel de los médicos. Y para eso lo que se hace, una vez terminada la prueba, es mirar en el otro lado si ha pasado. Y si hay dudas, se coge un algodón y se ve si se ha manchado o no. Si se mancha, no la pasa. Y si no se mancha, la pasa. Utilizamos sangre sintética porque al final el fluido que quieres utilizar tiene que ser lo más similar posible a nuestra sangre. Entonces, en nuestro caso, usamos un producto que tiene un componente que le da cierta viscosidad y tiene un colorante que nos permite ver mejor la prueba. Y con eso imitamos la sangre. La tercera prueba mide la eficiencia de la filtración bacteriana. Para ello, es necesario preparar e inocular un grupo de bacterias Staphylococcus aureus. Y lo que esta máquina lo que hace es simular las microgotas que se generan al respirar, al labrar, al toser. Entonces, estas microgotas se generan en el aireador y van por estos conductos y terminan en un impactador en cascada donde se coloca la mascarilla y donde se recogen los microorganismos. Las bacterias se expulsan a través de estos tubos y llegan a los impactadores de cascada de la parte inferior. El objetivo es que el mayor número de bacterias quede en la primera capa y no traspase a las capas inferiores. Los resultados de esta prueba se conocen 24 horas después. Esta tercera prueba es la que más tiempo dura y después de todo este proceso podemos medir la eficiencia de la mascarilla. En el Laboratorio Textil de Técnica tienen claro que esto es solo el comienzo de un largo y fructífero camino. La industria textil es la segunda industria que más contamina el planeta. Es nuestro objetivo abrir una línea nueva de investigación e innovación aplicada, integrando y teniendo como base la sostenibilidad que permitan generar nuevas actividades económicas y, sobre todo, transferir todo este conocimiento que se está generando en técnica a los centros de formación profesional, a las empresas y a la sociedad en general. El Tobias El Tobias Gracias por ver el video.